El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, gran promotor del desarrollo sostenible en el país. SENCICO desarrolla su labor en el sector de vivienda, construcción y saneamiento sobre la base de tres grandes objetivos, capacitar, investigar y normalizar. SENCICO brinda sus servicios a través de 21 sedes, distribuidas en 11 gerencias zonales, 4 unidades operativas y 6 centros de formación a nivel nacional, que le permiten estar presente en 19 departamentos del Perú. SENCICO realiza actividades conjuntas con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para continuar con el proceso de certificación ocupacional en construcción civil y programar la atención de 1.014.000 trabajadores del sector que se tienen registrados. En el área de saneamiento se ha creado el Programa de Redes de Agua Potable y Agua Residual, bajo la modalidad de Enfoque Dual. Para la certificación de competencias, en convenio con CEDAPAL se está implementando 4 escuelas de saneamiento, con el equipamiento necesario para capacitar y certificar a personal técnico y especializado en recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, así como para la producción y distribución de agua potable, que beneficiarán a toda la comunidad en general. SENCICO viene fortaleciendo el campo de la investigación mediante la digitalización, publicación a través de su portal web de las investigaciones financiadas y oficiadas por nuestra institución, para que estén a disposición de la comunidad académica, profesional y científica del país. De esta forma, SENCICO crece con inclusión, responsabilidad y se innova para estar alineado con los avances tecnológicos y sociales, consolidándose como una institución líder en el sector de vivienda, construcción y saneamiento del Perú. SENCICO, edificando el futuro del país. COPS arettẫ предлагen caer en el sector de vivienda, 중요 emplear y... хот�os de las investigaciones financieras, como una institución menuju alитель de vivienda, también, Sanders vecinos básica, que también, rural制ảng que incluye un plan que contagio de vivienda. легujube, quizás, 但是 problemas, y hyvin, porque,